Música Amigos, estamos en las 11 de la mañana con 20 minutos en todo el país Y vamos a tomar contacto aquí en la mañana en cadena con un amigo Que el fin de semana fue protagonista de un momento muy importante en el plano deportivo Está con nosotros Martín Barloco del otro lado de la línea telefónica Martín, buenos días Bueno, hoy las atajadas recorren el mundo, se podría decir eso, ¿no? De lo que está pasando durante el fin de semana Fuiste protagonista de un partido televisado y un momento muy especial Gracias por atendernos y gracias por estar en contacto con nosotros, ¿eh? ¿Cómo andás, Johnny? ¿Todo bien? Bien, bien Bueno, sí, sí, un poco sorprendido, sí, porque con la repercusión Y está justo, como si vos que fue televisado Y después lo compartieron en esa jugada y salieron por todos lados La verdad que sí, fue una jugada increíble, ¿qué tal? Que justo para allá que lo de Basani y yo teníamos un imán porque me pegó a todos lados Y está por suerte, tuve la suerte, la liga Y no entró porque si entraba se nos podía complicar mucho el partido Fue un partido complicado y está por suerte lo ganamos Y estamos ahí en la pelea con Rocha y ojalá que se nos dé Así que, bueno, contento Una jugada que seguramente se celebró como un gol, por lo que significó, ¿no? Primero, ese remate de larga distancia que era realmente difícil contenerlo, ¿no? Porque fue un remate largo que imagino que te debe haber sorprendido como bolero Sin embargo, llegaste a tocarla Y, bueno, después todo eso que se da, ¿no? En esa jugada que, por suerte, bueno, no fue gol Porque seguramente hubiera complicado el partido para ustedes Sí, sí, me sorprendió, la pegó a Notali Me pegó a Notali y me sorprendió Y pensé que se me metía Y ahí la llevo a rozar y pega en el palo Y, bueno, quedó de vuelta a uno de ellos Y el mérito mío, nada más que me levanté rápido, lo pude tapar Y después un compañero me salvó, que la sacó de la línea también, increíble Ya entraba Y les vuelve a quedar a ellos Y, bueno, ahí cuando va a rematar Me tiré prácticamente de cabeza Y, bueno, por suerte, me rompió la cara la pelota Me rompió la nariz Estuvo sangrando la nariz todo el partido Hasta ahora, pero, bueno, la nariz Me dejó el loco hasta negro Me mató Pero, por suerte, está La verdad es que Uno queda contento Por haber podido sacar esa pelota Porque, sí, se nos iba a complicar Capaz que Si perdíamos el partido Ya se te va el año ahí Se te va el año Claro, se va Hace varios partidos que tenemos que ganar o ganar o ganar Y, bueno, lo hemos hecho Y, bueno, uno Cuando está peleando por algo Que sacrifica Hay muchos sacrificios Eso te iba a decir El trabajo de toda una temporada, Martín Por ahí se podía perder Con ese partido, ¿no? Sí, sí, sí En un partido, en una jugada Se te puede ir todo Todo el sacrificio De todo el trabajo Todo lo que deja uno de lado Para ir a entrenar Para, bueno, los gurises Que hay muchos gurises acá Que van Que dejan sus casas Para venir a Rocha A jugar A defender a Rocha Y que tratar de Que les vaya bien el fútbol La verdad que los gurises Algunos son Rocha Otros no Sí Hacen mucho esfuerzo Porque esto No tienen contrato Nada Y están tratando De poder Que se nos ve Que están en el profesionalismo Y tienen un contrato Y que les vaya bien el fútbol Y tal Yo ya estoy en lo último No sé ¿Cuánto me quedará? Si me quedan Un par de partidos 10, 15, 20, 1 No sé cuántos partidos Me quedará Trato de disfrutarlo Pero también Uno sufre Porque quiere lograr El objetivo también Claro Y además que es un objetivo Que hace tiempo Que lo vienen buscando El retornar al profesionalismo Porque tú llegaste Precisamente Cuando el equipo Aún estaba En el profesionalismo Llegaste con un Rocha Fútbol Club Que estaba buscando Precisamente el ascenso A primera Y estuvieron muy cerca De lograrlo En esa primera temporada Que estuviste en Rocha Sí, sí Yo cuando Vengo de Virán Juego un año En Rampla Y justo me llama Para mí A Rocha Que estaba en la B Estaba complicado Ya me acuerdo Que ya en este momento Estaba complicado Para poder arrancar El campeonato Porque el fútbol profesional No es fácil En ningún sentido Y bueno Se armó el equipo Y nos fuimos muy bien Estuvimos muy cerca Fue una látima Porque hicimos una campaña Se armó un grupo muy lindo Y tal Y estuvimos ahí La verdad estuvimos ahí Y eso me dio la posibilidad Después de jugar En primera división En Atena Y seguir estirando La carrera Después el deportivo Y bueno Este Después pasó lo que pasó Que está Que Rocha no Tuve la desgracia Que se le tocó bajar Y después que bajaba De la A a la B O de la B a la C En este caso Subir nunca Pero nunca Es fácil Este año Son 17 equipos Y hay partidos Que son increíbles Que se te complican Viste Que acá Hay equipos que vienen Se te juegan Tres años Te hacen tiempo Los jueces A veces te matan Hay un montón de cosas De extrafugos Que son increíbles Que uno si las cuenta Quedan en esa Pero hasta que no las has vivido O vas a la cancha Y vos has ido a algún partido Estás calentado También Lo has vivido Sabés lo que te estoy diciendo Que no es fácil Que hay muchas cosas Que son complicadas Que hay que aguantarlas Pero está El año pasado Estuvimos cerca Se mejoró muchas cosas El año pasado Y este año Seguimos Está bastante bien la cosa Y bueno Hay lindo grupo Hay lindo grupo Hay buen equipo Y bueno Si tenemos un poquito Si hacemos Lo tenemos que hacer Y bueno No hay nada raro Yo pienso Que tenemos mucha chance De ascender Que sería muy lindo Pero no hemos ganado nada Exactamente Con mesura Porque Todavía Restan partidos Por cumplir con el calendario Primero que nada Y lograr los puntos Que los dejen Ya como ganadores Del torneo clausura Y bueno La tabla no al asegurarse Estar ahí En la definición Frente a un rival Que seguramente No va a ser nada sencillo Porque es Uruguay Montevideo El que está esperando En otro lado Siempre y cuando Se logren estos puntos Es decir Primero Paso a paso El próximo fin de semana Seguramente Un partido De alquilar balcones En el tenis Porque bueno Es donde están oficiando El local Debido a las A las reformas Que se están realizando En el Sobrero Y bueno Seguramente mucha gente Acompañando Y expectante A este encuentro Pero paso a paso Martín Con mucha mesura La verdad Pensar solamente Que queda Un partido Contra el Huracán Buceo Que es un equipo Que es un campeonato Muy bueno Un equipo histórico Que nosotros Ya lo hemos enfrentado En Montevideo Acá también En Rocha Que lleva mucha gente Que alienta Que grita Yo creo que va a estar Muy lindo Y ahora Están peleando Es un equipo histórico Además De Huracán Buceo También Dentro de la divisional Sí, sí La verdad que Este Tiene un hinchada Que la verdad Que es muy fiel Que acompaña mucho Que bueno Que también Este Le pasó Más algo parecido Que Tocó estar en la cena Jugar Y bueno Ahora quiere Quiere volver Y bueno Pero juicerá Que nosotros Podamos Podamos hacerlo nosotros Que nosotros Hagamos las cosas bien Y asegurarnos Sobre todo La tabla nueva Yo todo el año Insistí con los compañeros Que en algún momento Que en algún momento Estábamos un poco lejos Que perdimos la apertura Porque Uruguay Montevideo Es un gran campeonato Parecía que no iba a perder nunca Y yo le decía Que bueno Que esto es largo Que hay que pensar en la anual Que la anual Se nos podía dar Y bueno Este Este Ahora estamos Estamos muy cerquita De poder conseguirlo De la anual Y bueno Lo de clausura también Yo creo que si ganamos Le ganamos A Huracán Buceo Creo que sí Ya Tenemos la dos tablas Y es una Una ventaja linda Para poder definir Con Uruguay Montevideo Y tal Conseguir el ascenso Martín ¿Por qué elegiste Retornar Regresar a Rocha Fútbol Club Cuando quizás Tenías oportunidades De otros equipos Inclusive hasta Dentro del profesionalismo ¿Por qué decidiste Volver de alguna manera A Rocha? No Y yo La verdad A Montevideo No me quería ir Yo después que Terminé en Deportivo Maldonado Y que Rocha estaba en la C Tuve alguna oportunidad Así de De seguir jugando En la B O en un equipo De fútbol profesional Incluso en Atenas En algún momento Yo ya Entrenando a los arqueros Me decían Como para que Siguiera jugando Pero Pero está Este Me hicieron para Para jugar Para dar una mano Este Yo la verdad Quiero Ya va a ser el cuarto año Con este Que estoy en Rocha Y yo quiero que De verdad Que a Rocha Creo que es una plaza Que tiene que estar Dentro del fútbol profesional Quiero que a Rocha Le vaya bien Quiero que haya un cuadro De fútbol profesional Acá Acá en Rocha Se lo merece Es un paro que Tiene pocos años Pero tiene una historia Muy rica Y bueno Ojalá que Que lo podamos meter En el profesionalismo Y que se puedan hacer Las cosas bien Para que Para que se mantenga Mucho tiempo Y ojalá que Capaz que yo Lo más seguro Yo no lo viva Pero ojalá que En algún momento Se pueda festejar Un ascenso a primera división Uno sueña con eso No sé si se hará Porque depende De un montón de cosas Pero ojalá que En algún momento Este Pueda venir Nacional Peñarol Y bueno Uno estar ahí En el estadio Mirando el partido Diciendo que bueno Capaz que uno Tuvo su granito de arena Para que eso pasara Y como Como sigues Llevando el tema Del surf Porque bueno Con los horarios Me imagino Este Hablabas recién De Atenas Que también Estás trabajando allí Y sigues trabajando En Atenas Como entrenador De arqueros Uno de los motivos Que la verdad Que vivo en la Paloma Vos lo sabés Porque siempre Siempre traté De hacerme un ratito Para tirarme al agua Y surfar Que es algo Que disfruto mucho Que me gusta Y bueno Ayer domingo A las cinco y media De la mañana Me levanté Me fui para el agua Hoy practicamos tarde Y ya también Me levanté tempranito Y fui para el agua Así que siempre Siempre hay tiempo Para eso Y eso es algo Que creo que También me mantiene Me mantiene Físicamente Me mantiene Es algo que Que a mí La verdad Que es algo Que hago Con mucho gusto Y que lo disfruto mucho Y acá Uno de los mejores lugares Para hacerlo Y disfrutarlo Es acá en la Paloma Que llamar A un montón De la gente Que se tira Acá en la Paloma Hay muy buena onda En el agua Uno pasa muy bien En el agua Lo disfruta Es cierto Es cierto Hay una linda comunidad De surfistas Y bueno Tú ya te transformaste En un surfista local Pasaste de ser Un surfista Que venía de repente En temporada O en algún momento libre A ser ya Uno de los residentes Uno de los que recibe A otros que llegan A la Paloma Para buscar las olas ¿No? Yo ya Creo que ya voy Para siete años Acá en la Paloma Y con la familia Y estamos todos La verdad que Nos han recibido Todo muy bien Ya nos sentimos Parte de la Paloma La defendemos La tratamos de cuidar Tratamos de Darme para adelante En lo que Jodamos siempre A la Paloma Porque es un tremendo lugar Es divino para mí Y bueno Mi nena obviamente Va a la escuela Acá Tiene muchas amigas Tenemos muchos amigos Vos sos uno de ellos Así que Bueno sí Disfrutamos mucho De la Paloma Y en principio En principio Me trajo así El surf Que yo hace Más de 20 años Había comprado Un terrenito Acá en la Paloma Porque pensé Que en algún momento Me iba a venir Para acá Y bueno Se me dio Yo tengo Más de 20 años No tenía un peso Ni nada Lo único que tenía Lo que tenía Era esa tierra Era esa tierra Ese pedacito De terreno Sí Un terreno Que pensé Que en algún momento Iba a poder tener algo Para venir Y bueno Por muchos años No lo pude hacer No podía hacer nada Lo tenía ahí Lo tenía ahí Y siempre pensando Bueno A ver si podía juntar algo Para hacer algo Y bueno Por suerte El fútbol me dio esa oportunidad De juntar algo Para poner una cabañita Y me vino una cabañita Cuando vine a jugar Acá A Rocha Fútbol Club Y bueno Y ahí ya Nos fuimos quedando Con acá Con mucho gusto Para los que no te conocen Martín Viste que la audiencia Se renueva Y en algún momento Hablamos de tus orígenes Y demás Pero tú Sos del departamento De Canelones Inclusive Uno de tus apodos Es el canario Martín Barloco ¿No? Sí Sí Yo Fui de Pinamar De Canelones De Costa del Oro Jugué Siempre en el fútbol De interior Jugué En la liga Del surgeno de este En el Progreso Atlántida Etcétera Siempre viví en Balneario Y por el fútbol Por el estudio Me tuve que ir a Montevideo A otros países A ciudades Bastante grandes Pero Pero siempre Siempre tuve Eso de Querer Estar tranquilo Vivir en Balneario Estar cerca del agua Y está Este Ahora De viejo Otro de los apodos De manos Como acumulados Canarios Vikingos Viejos El viejo El viejo te lo dicen Te lo dicen mucho En la divisional ¿No? Esa El viejo ¿No? Me lo dicen cariñosamente Los compañeros Y no tan cariñosamente Los rivales Claro Y además cuando Porque bueno Si bien Esto fue algo Que se registró En este fin de semana Que se registró Nada más y nada menos Que en el fútbol uruguayo Y bueno Porque hubo un partido Televisado Pero tus actuaciones Vienen siendo Muy destacadas Yo lo decía Desde que llegaste De Rocha Fútbol Club O sea Está porque se notó Porque bueno Porque estaban También en un partido Televisado Y porque fue tremenda Pero de esas intervenciones Ha tenido muchas Y eso es lo que despierta Precisamente El viejo El Alguna que otra ¿No? Alguna que otra puteada Futbolera Porque es así Eso siempre Siempre pasa ¿No? En el fútbol Y en canchas Que son complicadas También Sí 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 Me tienen alquilado Para las puteadas Me tienen alquilado Pero no Si uno ya está Yo ya voy a cumplir 42 años Y trato hasta Disfrutar Claro Y sí Uno trata Las voy a extrañar Las voy a extrañar Cuando deje Pero no Sí Sí Es parte del folclore Del fútbol Sí Del fútbol De eso Y uno Lo toma Lo trata A veces No te voy a decir Que uno no se calienta Y no Porque es humano Es humano Y te puede resarcar En la vena En la realidad Sí Sí A veces Hay partidos Que Vos me has visto Enojado Pero trato que no Trato que no Trato que no Trato que se me pase Rápido Este El fútbol Tiene muchas situaciones De alegría Tristezas Calenturas Amarguras Pero bueno Es lo que he hecho Toda la vida De los 18 19 años Estoy jugando De fútbol profesional Y bueno He sido un Trabajador Luchador No me ha tocado Jugar en En los principales Equipos En los grandes Pero sí Sí Valoré Jugar En cualquier lado Que me dieron La oportunidad Y con Equipos Más humilde Con poca plata Mucha plata Todo Traté siempre De hacer las cosas bien Claro Y Martín Lo que De repente Hubiera pasado Si la tecnología Lo hablábamos hoy No fuera de aire Si la tecnología Que existe hoy Y la llegada De estos videos De repente Se hubieran dado Hace 10 años atrás Seguramente Tu futuro Hubiera cambiado Porque es así A veces Estas cosas Pasan Pero claro Es otra era Otra edad también Otras ganas Seguramente De vivir el fútbol De otra manera Como decías Ya en esta última etapa ¿No? Sí Sí Es así Yo jodí así Con mi señor Con algunos amigos Si lo hicimos 10 años Cuando creo que Cuando arranqué Uno trataba De que lo contrataran Juntando recortes de diario Me imagino Eso Claro Yo tuve La primera época Cuando se empezaron A editar Algún partido Algún video Claro Yo me fui a Irán Me fui a Irán Porque un contratista Este Mandó un video Ahí Claro Que ahora Que Video así De compacto De atajada Que lo vieron En Irán Me gustó Y me fui para allá Por un compacto De atajada Pero está Me tocó ahora Claro ¿Cuánto? Mucha Muchas redes sociales Que yo no tengo ninguna Eso mismo Eso mismo Porque no estás En ninguna red social Así que los que te intenten buscar No te van a encontrar Ahí en las redes sociales No van a tener ningún perfil Ni Facebook Ni Twitter Ni Instagram No tengo nada Eso Y bueno Pero me llegó todo Sí porque sí Me lo mandan por WhatsApp Y me llegó Que sí Gente en Irán Amigos que juegan conmigo Nos recibieron Nos recibieron gente en Irán Que me ha escrito En iraní Me han escrito Sí yo te hablaba Un poco de lo que ha sido Esta repercusión En un montón de cadenas Internacionales Inclusive Que bueno Ha llegado allí La información Y además Lo que tú señalabas Hoy Muchos jugadores Se venden precisamente Con ese video El compacto El tener Las jugadas Y bueno Los arqueros Indudablemente también Juegan ese rol Del video Hoy por hoy Sí sí Pero no creo que pegue el pase Va a ser un lindo recuerdo No creo que pegue el pase A esta altura Ojo Ojo Nunca se sabe Martín Nunca se sabe Hay muchos ejemplos Tenemos este Muchos arqueros Con experiencia Que han tenido Su última bala En el tema En el tema Fútbol En 12 días Cumplo 42 años No sé si me quedan Cuántos partidos Me quedan Pero bueno Igual me trato de cuidar Y la verdad Este Para mí siempre Nunca pensé Que cuando era Me acuerdo Yo no hice inferior En ningún equipo Nada Fui derecho A primera edición Y sabía que Yo ya era Con 18 y 19 Fui a primera edición Si me había dicho inferior Nunca soñé Que podía llegar A jugar al fútbol Profesional Lo soñaba Pero No sabía Si se iba a hacer realidad Y yo Creo que El primer equipo Que tuve Fue en Fénix En la B Y ya era Como el mayor logro Haber alcanzado Jugar al fútbol final Así que Con 42 años Seguir jugando Lo valoro Es un privilegio Es un privilegio Sin duda Yo muchas veces Una vez Estaba cansado Estaba golpeado Y la verdad Que los golpes Las lesiones Los malos momentos Dice Pa Seguiré Pero a veces Es lo que me dio todo Y uno sabe Que aparte Lo va a extrañar Mientras que uno pueda Compartir un vestuario Y está con Y a mí No sé Yo ahora comparto La historia Con muchos gurises jóvenes Me rejuvenecen ellos También Me rejuvenecen Y está La verdad que Si uno puede aportar Un granito de arena Mientras que pueda Lo voy a hacer Pero sí preparándose Para lo que viene después Porque obviamente Esto no es para siempre El fútbol nunca dura ¿Cómo te ves después Del fútbol, Martín? ¿Qué vas a hacer Después de terminar Tu carrera como bolero? Termine cuando termines Sea ahora O sea en 5 años ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tienes pensado, Martín? Mirá, yo soy También Como te decía Yo no sabía Si iba a ser 10 pesos 100 o 1000 pesos En el fútbol Estudié Y soy profesor De educación física Que es una puertita Que tengo ahí Que bueno Si el día de mañana Veremos que Si arrancamos Para la educación física Yo ahora Incluso estando Como decías vos Yo estando En el Rucha Fútbol Club He estado trabajando Hace 3 años Entrenando arqueras En Atenas, San Carlos Y es algo que también Que me gusta mucho Entrar en los arqueros Porque me siento cómodo Entrenándolos Y la verdad He pasado muchos momentos Lindos Entrenando arquero Que también Es de fruto del trabajo O ver que un arquero Al que vos tenés todos los días Tirándolo para todos lados Tenga un buen rendimiento También te Es una satisfacción linda Y bueno También uno siempre ahí Entrenando arquero También está Con lo que hizo toda la vida Con los grupos Con el vestuario Y bueno Veremos, veremos Veremos a ver que Que para en el futuro Claro Que para en el futuro Es así Martín No te robo más tiempo Te agradezco por estar En contacto con nosotros Aquí en la Mañana en Cadena Que además Bueno Sos vecino Escucha Por tres Así que Siempre es un placer Conversar contigo Que sos un amigo Pero mucho más lindo Es también contar un poco Lo que ha sido tu experiencia Dentro del fútbol Y transmitir esos valores ¿No? El estudiar El ser buena persona El tener dedicación El esforzarse todos los días Y con 42 años Martín Barloco Se levanta a hacer surf A las 5 y media de la mañana Y después va y entrena Esto también es un ejemplo Para esos muchachos Que de repente Son más jóvenes Que están empezando en el fútbol Que dicen No voy a llegar O que con un tropezón Se quedan ahí Pero no Hay que insistir Hay que siempre insistir Porque La revancha está a la vuelta De la esquina Si no salió Hay que seguir insistiendo Y bueno Hay un claro ejemplo De que acá Con perseverancia Con esfuerzo Con actitud Con humildad también Se logran los objetivos Martín Es así Lo resumite Vos todo Soy mi verdad Yo hay muchas cosas Que digo Hay que darle para adelante Hay que darle Hay que darle Si a uno Le parece que es por ese lado Hay que darle Y tratar de De hacerlo siempre también Con mucha humildad Y tratando de ser bien Tratando de Tratar de hacer las cosas bien Afuera Adentro de la cancha En lo que le toque Tratar de De hacerlo bien Y bueno Siempre Pensar que Que bueno Que lo mejor está por venir Que dándole para adelante Y haciendo el esfuerzo Las cosas se pueden conseguir Y bueno Así que Muchas gracias a vos Johnny por el llamado Y ya lo estaremos viendo En una cancha O afuera de la cancha Sí señor Y saludos a la familia Igualmente Igualmente Y esperemos Y saludos para los que están escuchando Que muchos Capaz que después Te los encontrás En el super En el agua Yo sé que la radio La escuchan mucho Yo la escucho Así que Un saludo Para toda esa gente Que a dos por tres Te preguntan Cómo salieron Siempre Siempre están atentos Están atentos Y bueno La verdad que Es eso Es lo lindo también De vivir en un lugar Que a veces Con algunos Te conoces más Con otros menos Pero siempre Está el saludo Así que Trastamos las ordenes Muchas gracias Gracias Martín Y bueno Que se cierre un gran año Ojalá que con Con el ascenso Al profesionalismo Y que venga un 2020 Con todo Martín Un abrazo Para ti Para tu familia Nos vamos a la pausa Señoras y señores Martín Barloco Pasó por la mañana En cadena Enseguida regresamos Con otras noticias Auspicia este espacio En La Paloma Rocha Para tu bienestar Contamos con los servicios De mayor cuidado Para tu piel Terapias laguada Radiofrecuencia Reducción de arrugas E imperfecciones Limpieza de cutis Con hialurónico Y colágeno Cavitador Reduce la flacidez Y la celulitis Tratamientos para bajar De peso Y modelar tu figura Depilación Clue Oh Music